Hola, bienvenidos a Fotocasa Pro Academy. En este vídeo queremos presentaros la importancia de un buen informe de venta para mejorar en tus captaciones. ¿Para qué nos ayuda un informe de venta? Pues el informe de venta es un estudio sencillo en el que veremos cuál es el valor del inmueble, así como las distintas opciones y variables que entran en apoyar el valor de un inmueble analizando oferta y demanda de la zona donde está el inmueble, así como otras variables que nos apoyarán en justificar el precio de salida al mercado de un inmueble concreto. ¿En qué nos va a ayudar? Vamos a poder justificar de manera profesional el precio de un inmueble y vamos a poder explicar el por qué debemos salir a un precio concreto o una horquilla de precio que le hemos hecho con una valoración previa, por lo que tendremos menos fricciones con nuestros clientes propietarios y podremos darles un valor profesional y con datos para que consideren trabajar con nuestra inmobiliaria. ¿Cómo debemos hacerlo y qué puntos debe llevar? Para poder hacerlo debemos tener muy claros los datos que usaremos, qué testigos vamos a tener en cuenta y qué método de valoración vamos a usar. Para ello lo más fácil es usar herramientas de Big Data que te ayuden en estas tareas, agrupando bien los datos y tener una base de datos directa que nos diga la oferta y demanda de la zona así como las preferencias de esa misma zona. Los puntos clave que debe llevar son los siguientes, situación del inmueble, características del inmueble, valoración del inmueble, datos de la valoración, comportamiento de oferta de la zona, comportamiento de la demanda y tendencias de mercado. La presentación y explicación de este informe. ¿Cómo vamos a presentar este informe? La recomendación es que se presente en una reunión ad hoc para ello y tenga una explicación por parte de la agencia inmobiliaria. Es perjudicial entregarse a los clientes antes y sin explicaciones ya que no podremos desplegar toda nuestra profesionalidad. Lo ideal es presentarlo en una reunión de presentación ya sea presencial o por videoconferencia e ir explicando de dónde han salido estos datos, interpretarlos y poder entre medias ir hablándole de nuestros servicios y de las posibilidades de venta del inmueble. Esperemos que este vídeo haya sido de vuestro interés y os ayude a limar esas objeciones que os dan los propietarios a la hora de trabajar con vosotros. Un saludo.